¡Hey! ¿Qué pasa mis Olix? ¿Cómo están? Hoy vamos a jugar geometrías, pero antes quiero decirles algo. Mi canal ya no se va a llamar así. Ahora le voy a poner otro nombre y eso es secreto. Ustedes lo van a ver cuando estemos en... Bueno, cuando lo haya cambiado se van a usar. Vamos a empezar con el juego, porque si no nunca lo hago. Vamos a ver si me lo paso todo sin hacer... ¿Qué pasó? ¿Se trabó? Esperen chicos, un corte, yo no sé qué acaba de... Bueno, solo era que se me había trabado. Vamos, vamos. Quiero decir que soy tan bueno. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.